Pude haber sido yo, la que quiere tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado, fue que se escapó Pude haber sido yo, la que a tu lado siempre se despierte Que el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó Te ha sido yo Te estamos caro y ya Lejos, yo te quiero lejos, he decidido apagar tu reflejo Lejos, yo te quiero lejos, cerca de ti ya parezco un pendejo Solo deja que yo te haga de baby, besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' pesar como esto le vamos a bajar, más nunca mamá Locura, es lo que me produce sin mesura, la vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura, no Locura, es lo que me produce sin mesura, la vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura, no Ba, 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 baila, trácate, trácate, como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes, quiero tenerte y no te voy a negar Y ya vencido yo, la que tiene tu corazón guardado, que alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado, fue que se escapó Y ya vencido yo, la que a tu lado siempre se despierte, pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó, tuve haber sido yo Lo que he visto de ti mami no es normal, pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar, estamos claros y ya Lejos, yo te quiero lejos, he decidido apagar tu reflejo Lejos, yo te quiero lejos, cerca de ti ya parezco un pendejo Pero ven, cuéntale, partemos al partero, como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez, y no te voy a negar Locura, es lo que me produce sin mesura, la vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura, no Locura, es lo que me produce sin mesura, la vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura, no Verdad Te canso para ti No, no, no Eh, locura Es una tortura, oh no No, no, no Locura Es una tortura, oh no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 Bésame, tócame, mis niños quieren ver Bebé, de mi fantasía anda Amame, dame tu cariño Dime tu reina, ahora bésame Bésame, tócame, mis niños quieren ver Bebé, de mi fantasía anda Amame, dame tu cariño Dime tu reina, ahora bésame Bebé, de mi fantasía Bésame, dame tu cariño 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cruising down the coast, going about 99 Got my bad baby by my heavenly side I know if I go, I'll die happy tonight Oh my God, I feel it in the air Telephone wires above I'm sizzling like a snare Honey, I'm on fire I feel it everywhere Nothing scares me anymore Kiss me hard before you go Summertime sadness I just wanted you to know That baby, you're the best I got that summertime, summertime sadness S-s-summertime, summertime sadness Got that summertime, summertime sadness Oh, oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!